Por fin ha llegado nuestro sí tan esperado Es el de la boda, no digo el de Ronaldo Gracias a la pocha en una convivencia Nunca olvidaré esa mística experiencia Fueron demasiados los años estudiados Pero ahora nos toca poder saborearlos Viajes y más viajes llenos de aventuras Y vamos forjando nuestra etapa futura Muchas son las bodas a las que hemos asistido Llegaba la hora de dar este pasito En la noria de Viena se me declaró Tras un bonito vídeo el anillo me sacó Estamos empezando una nueva partida Se testigo del juego de nuestra vida Y la boda pa' cuándo? Os esperamos mañana, 23 de junio Aquí, en la parroquia San Fernando a las 5 y media Y a continuación en la playa a las 8 y media Nos vemos, hasta mañana Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!